Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 recibió recientemente su contrato con el Gran Premio Rusia y bueno, no habrá el Gran Premio Rusia ni en Xochitl ni en Igora con esto las relaciones se rompieron luego de la decisión unilateral de parte de Liberty Media de no celebrar el Gran Premio Rusia en esta temporada 1022 en Xochitl bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada historia posee diversas versiones y el conflicto bélico iniciado luego de la invasión de Ucrania por parte del aparto militar ruso no, tampoco diferente lo que para gran parte del planeta es una gran agresión e invasión hacia un país soberano desde el punto de vista ruso no es exactamente así, razón por lo que la población rusa está reaccionando con cierta perplejidad a las cancelaciones de eventos internacionales que están sufriendo bueno, desde otros eventos como Eurovisión, Euroliga, las competencias de fútbol hasta el ya mencionado Gran Premio Rusia Fórmula 1 el promotor del Gran Premio Rusia dijo no entender la postura del mundo de la Fórmula 1 cuando luego de una reunión de emergencia de Liberty Media que evitó hablar acerca de la cancelación afirmó que en estas condiciones no se podía celebrar ningún Gran Premio en territorio ruso más tarde la Fórmula 1 ya sí habló abiertamente de la cancelación aludiendo a causa de fuerza mayor luego de haberse cubierto la espalda contracturalmente hablando esto provocó una rotura total de relaciones entre el promotor del Gran Premio Rusia y Liberty Media que desembocó la cancelación del contrato que unía a la Fórmula 1 y al Gran Premio Rusia hasta el año 2025 por lo tanto no habrá más Fórmula 1 en Sochi cuya última competencia iba a tener lugar en este año 2022 pero tampoco lo va a ver en un circuito que iba a ser nuevo llamado Igora Drive el circuito situado afuera de San Petersburgo y que iba a acoger a este evento a partir del año 2023 bueno, esto fue lo que dijo de manera escueta en un anticipo Liberty Media la Fórmula 1 ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio Rusia lo que significa que Rusia no tendrá una carrera Fórmula 1 en el futuro bueno, Sochi también perdió el Mundial de Drifting dependiente de la FIA que iba a tener lugar en junio y los pilotos rusos deberán renunciar a cualquier identificación nacional si quieren competir más allá a sus fronteras yendo a Reino Unido un paso más allá prohibiendo también competir a los corredores con licencia expedida en Rusia la rumorología también es fuerte en torno a Nikita Mazepin cuyo futuro se complica a medida que el conflicto bélico se alarga en el tiempo afirmando los últimos cantos de sirena que el equipo Haas ya había tomado la decisión de no seguir con el piloto faltando únicamente comunicar la noticia bueno, de hecho ya se comunicó que no... de hecho ya se comunicó que Mazepin ya no sigue la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!